Por tu amor, quiero hacerte muy, muy feliz Como sobre todo el mundo en el avión Por destino a la felicidad, a la felicidad Para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí, lláame a mí por no contestar Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí por no contestar No llores por él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí No me abres a él No me abres a él No me abres a él No llores por él